Estamos en comunicación con Nora Echenique, la doctora Nora Echenique, que es directora de hemoterapia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Acá Ariel Gómez, del programa de ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nora, la estamos consultando por un tratamiento que está generando expectativas entre todas las cosas que los científicos y los médicos están buscando como alternativa, como solución a esta pandemia que afecta a todo el mundo. ¿Aparece el tratamiento con plasma como algo que aparece con buenos resultados en los primeros ensayos y queríamos consultarle de qué se trata, que nos cuente un poco de qué se trata ese tratamiento y en qué fase está? Mira, no es un tratamiento, es un ensayo clínico controlado. ¿Por qué ensayo clínico? Porque todavía no sabemos a ciencia cierta bien los resultados porque la cantidad de pacientes que hemos aplicado el plasma es muy pequeño como para... Para hablar de tratamiento. Para hablar de tratamiento. Sí, este ensayo nos está dando buenos resultados en los pacientes que han sido transfundidos y te explico que el plasma, que es la parte líquida de la sangre, tiene varios componentes. Entre ellos tienen los anticuerpos que nosotros generamos para defendernos de distintas enfermedades. Sí. Entonces, como estos pacientes recuperados que tienen que tener determinadas características para donar, o sea, 28 días después que se les fueron los síntomas con una PCR negativa, o 14 días posteriores a la última PCR negativa. Bien, bien. Estos pacientes generaron anticuerpos que el paciente que está internado aún no los tiene. Bien. Entonces, al aplicarle el plasma con los anticuerpos contra el coronavirus, lo que estamos viendo es que mejoran. No todos de la misma manera, pero muchos mejoran y a algunos ya se les ha dado el alta. Pero también hay que investigar si son el plasma solo, el plasma con qué. Para eso necesitamos tener un número X de pacientes para poder evaluar si efectivamente fue el plasma. Por ahora, suponemos que sí. Doctora, ¿cuántos pacientes se han ensayado? ¿Sabe si está ensayándose esto mismo en otras partes del mundo y se puedan compartir los resultados? Cuéntenos un poco más de cómo evoluciona esto hasta llegar a tratamiento. Mira, este ensayo, o digamos el plasma, ya fue usado en otros momentos de la historia. El más cercano que tenemos nosotros es con la fiebre hemorrágica argentina, que al pasarle el plasma de los convalescientes, o sea, de los recuperados, la mortalidad disminuyó desde un 30 a un 3%. Entonces, en el mundo también están ensayando esto con plasma y están teniendo también buenos resultados. Acá en la Argentina hay en varios grados que lo están haciendo. La provincia adhirió a un ensayo clínico de Nación, pero a su vez hicimos nuestro propio protocolo de uso y de extracción porque las características de la provincia es distinta a Cava o a cualquier otra provincia. Cada provincia tiene sus particularidades. Bien. Y esto se hizo en conjunto con distintas direcciones del Ministerio de Salud, que en muy poco tiempo pudimos lograr esto, que es la Dirección Provincial de Hospitales, el Bucaiba, la Escuela de Gobierno y el Instituto de Hemoterapia. Bien. ¿Y en Buenos Aires se ha probado o tiene los números? ¿En cuántos pacientes se ha probado y qué resultados ha tenido? Yo puedo hablar de la provincia de Buenos Aires. Se transfundieron 26 pacientes con buenos resultados, algunos muy buenos, otros buenos y otros más o menos. Pero en general fue un buen resultado. La mayoría ha tenido una evolución positiva del cuadro que estaba antes de la transfusión a después de la transfusión. Exacto. Pero no se le aplica el ensayo clínico. Lo que tiene de característica es que uno pone un determinado tipo de pacientes, que son aquellos pacientes que están en estado grave, pero que todavía no han ingresado a asistencia respiratoria mecánica, con algunos datos de laboratorio bastante alterados, y la oxigenación es menor a 93, ese es el momento indicado para pasarle el plasma. Bien. O sea, no se hace con pacientes leves, sino ya cuando están a punto de entrar a una situación más comprometida. Claro. Más o menos es alrededor del séptimo día que están con síntomas. Más o menos. Menos o más. También depende si tiene alguna patología, si es un placebo, si es un obeso, si es un diabetes. Claro. Para eso están los terapistas, si tenemos un coordinador, que evalúa esta posibilidad también, en conjunto con las terapias intensivas de los distintos hospitales. Doctora, si los resultados siguen siendo positivos, ¿en cuánto tiempo uno puede esperar que esto, que es un ensayo, como bien nos dijo, pase a ser un tratamiento? Sí, me parece que tenemos que tener una cantidad de pacientes importantes. Lo que pasa es que, si bien hay varios pacientes, también es crítico la cantidad de plasma que se obtiene, porque no todos los recuperados pueden donar. Algunos recuperados en otros lugares le sacan como si fuera una donación común de sangre, y eso nos inhabilita a poder sacarlo por la féresis, que saca más cantidad de plasma y tenés más dosis. O sea, con una extracción de sangre común en una bolca, como cuando vas a donar sangre, podés sacar 250 o 230 centímetros cúbicos de plasma. En cambio, con la féresis, dependiendo del equipamiento que vos uses, podés sacar 800 o 600 centímetros cúbicos. Como la dosis es de 200 centímetros cúbicos, de un solo donante vos tenés cuatro dosis. ¿Se entiende? Con un solo donante, con el método clásico, se puede generar para cuatro pacientes. No, no, no es el método clásico, con el método de féresis. Con el método de féresis, por cada donante se puede sacar plasma para transfundir a cuatro pacientes. Exacto, exacto. Y aparte, la característica de la féresis es que pueden donar 24 veces en el año. Hoy, justamente, hay una paciente recuperada, que es una médica del Hospital Gutiérrez, lo digo porque ella ha salido por televisión y lo dice y lo promueve, va a donar por segunda vez. En cambio, si fuera una extracción de sangre común, pueden donar cinco veces en el año, nada más. Claro, esto, 24 veces es una vez cada 15 días. Podría serlo. Pueden donar o dos veces por mes, o una vez, claro, más o menos. Es una cosa así, cosa de que a nosotros nos permite tener más cantidad de plasma guardado para poder transfundirlo en el momento que sea necesario. Doctora, ¿qué respuesta están teniendo de las personas que se han recuperado? ¿Cree que están todas informadas? ¿En qué podemos ayudar difundiendo este trabajo que están haciendo? A ver, no todos los pacientes que tienen corona, han tenido corona, pueden ser donantes. Para eso también tienen que pasar por una entrevista médica pre-donación, donde se le preguntan las mismas cuestiones, las mismas cuestiones que a un donante de sangre que va a donar sangre voluntariamente. Claro. Entonces, un paciente, qué sé yo, que se hizo un tatuaje hace 10 días, no puede donar. Claro. O un paciente que tuvo métodos cruentos, cuando fue internado y se lo transfundió, ese paciente no puede donar, se lo puede diferir para más adelante, pero en este momento no puede donar. Bien, bien. Muchos de los, otros de los pacientes se le está aplicando la vacuna antigripal, por lo tanto no puede donar durante un mes, o sea que no es tan sencillo. Bien. Y lo que ustedes podrían colaborar con nosotros, que lo que le estamos pidiendo a todos los medios, es que difundan el 0800-222-0101, que es el número del Cucaiba, que está haciendo todo el apoyo logístico para ir a buscar, o sea, los donantes de plasma, nosotros no queremos que viajen. Bien. Entonces, los vamos a buscar con los móviles del Cucaiba y los llevan nuevamente a su casa. Y también, en algunos casos, distribuyen el plasma cuando es necesario. Bien. ¿Y acá el gobierno de la provincia se encarga de mandarle una ambulancia a su casa, donde se le van a hacer la entrevista y de estar en condiciones? No, no, no. Cuando ya se le pide que lo vayan a buscar, es que ya la primera entrevista telefónica. La primera entrevista es telefónica. Bien. Y entonces, si pasa esa entrevista telefónica, se lo va a buscar. ¿Y cuánto tiempo lleva el procedimiento? Una hora. Una hora. Y nosotros somos un medio de la zona norte. En zona norte, ¿hasta dónde lo trasladan? Siempre, por ahora, al Instituto de Hemoterapia, a La Plata. Que está en La Plata. Lo trasladan a La Plata, un viaje de una hora, hora y cuarto, ahí está una hora, y lo llevan de vuelta a la casa. Exactamente. Si esto aumenta, nosotros tenemos, ya abrimos en Bahía Blanca, lo que pasa es que es por las distancias. Después está el Hospital del Cruce, que es de Florencio Varela. Bien. El Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez. Bien. Posteriormente vamos a abrir acá en 3 de febrero, en un centro regional que se está por inaugurar, también donación de plasma. Pero eso lo vamos a ir avisando en la medida en que haya más donantes y más necesidad. Claro. Doctora, le agradecemos muchísimo la comunicación, muy claro. Y bueno, vamos a tratar de colaborar con la difusión de esto y solicitar que más recuperados se sumen a esta cruzada y poder tener resultados satisfactorios lo antes posible es algo que genera mucha esperanza. Sí, aparte yo quería hacer un comentario al OCC, que es que esto es posible cuando las políticas públicas de salud las maneja el Estado. Si no teníamos un Estado tan presente en el ámbito de la salud pública, esto no se podría haber hecho. Muchas de las cosas que estamos viendo en la pandemia, doctora, serían impensables en una sociedad con estados más retraídos, ¿no? El sector privado claramente tiene límites y no podría estar acompañando en muchas circunstancias. Me parece que algunas discusiones ideológicas en este contexto han quedado bastante saldadas, ¿no? Espero que sí, espero que sí que se entienda, ¿no? Porque realmente si vos no tenés el Estado dirigiendo esto, un Estado presente que ha bajado dinero para que todos nosotros estemos por lo menos respaldados por algo, esto fue, este ensayo clínico, es una cuestión de Estado, de salud pública muy importante, muy importante. Muchas gracias, doctora, le agradecemos, y seguramente estaremos contactándola para ver cómo evoluciona esto. Esperemos con buenas noticias y ya puede estar hablando en algún tiempo más de un tratamiento que da buenos resultados y da respuestas y nos ayuda un poco a volver a algo parecido a la normalidad. Sí, esperemos que sí, y a su disposición para lo que necesiten de información, cuando quieras. Ha pasado así el contacto con la doctora Nora Echenique, la directora de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires.